Lo rompes, lo pagas. Es práctico al estrellato. O sea, vean bien ese escenario. O romperse en un segundo. Señorita. Señorita. Nada mal. Sí, yo no. Bueno, sé que no estuvo mal, pero ¿de verdad piensas que nada mal? Porque si es así, pues, gracias. Pero, bueno, bueno. Todo bien ahí abajo. De huevos. Suerte en tu audición. Aunque no es como que las necesitas. Bien. Te dejas, te dejas, te dejas. Hola. ¿Hacemos una onda? Sabes que tu voz sonaría impresionante con el apoyo instrumental correcto, ¿no? O sea, no es que no suene impresionante ahora, pero brillaría muchísimo más si... A ver, eres muy cute y rara. Y esto está súper cute y raro. Así que no te lo tomes personal, pero yo estoy aquí para ganar. Con este origami no lo voy a lograr. Estás diciendo que no soy suficientemente buena como para ganar. Si eres buena, pero no sé si es lo suficiente. Te toca. ¿Me quieres? Sí. Bueno. Sí, al menos de buenos. Te puedo enseñar lo buena que soy. Ya sé lo peor que eres. Emilia, este año es tu última oportunidad para ganar. Juntos somos un espectáculo. Vamos a darle a la escuela lo que quieren. Su rey y su reina juntos otra vez. ¿Estás bien? Sí. Un momento. Primero, eras más amable, ¿no? Y ahora es como si no existieras. Sí. Existes, créame. El mundo entero lo sabe. La escuela te vio inscribirte tomada de la mano del peor güey que puede existir. Te dije, desde el principio que nos estaba llamando. Sebas es un ingreso, pero a diferencia de alguno de nosotros tiene acceso a cosas que yo nunca podría lograr sola, y pues, se nos está perdida. O sea, si he regresado. No es tan simple. Es ok. Es que, nada más, ayúdame a entender, porque no sé en qué momento empezar a darte explicaciones sobre mis decisiones personales. Es que, tú no necesitas a esa bata, Emilia. De verdad, no tienes nada que mentirme. Eres estúpidamente talentosa y carismática. Eres increíble en absolutamente todo lo que haces. No mames, Emilia. Creo que eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, y aún así eso no se compara con tu voz. Así es, ¡xistential! ¡Malá! Y aست Franklin, ha continuado a la semana en, Hey, ponte a la web de Bitcoin, pero ¿aunts a que se está? Me gusta estar sola. Por lo cual, lo vas a entrar. para que sea como chiste. ¿Qué plan es nuestro y mi banda? No, 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 no. Disfruto estar sola, pero... ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas, Sebas? Porque la escuela entera está hablando que tú y él... Como siempre, tienes que estar sola. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? ¿Qué? Lo de Emilia. ¿Qué de Emilia? ¿Su novia? No, 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 no. Solo... Nos agarramos y ya. O sea, ¿te estás fingiendo el enemigo? El enemigo, neta. Pero ustedes, ¿cómo se pierdan? ¿Qué? No te harías, porque ya no estoy creando. ¿Qué eres, Jara? No sé, creo que mandar a Sebas a la chingada me presentó en cualquier sitio. Ahí está, ¿no? Que te sentí así, pero madre... Es como declarar sus prioridades, Emilia. Quieres quedarme en México contigo. Y si tanto quieres quedarte conmigo, ¿por qué sigues fingiendo que no somos nadie? No, no me hagas eso ahora, no sé. ¿Crees que te voy a esperar mientras todo el mundo piensa que te estás dando ese güey? Dame chance, por favor. Es para la gana. Laura, Laura, Laura. ¿Qué fue eso? Un grandísimo aplauso. ¡Andy! Para Andy Agosti y Emilia. ¿Qué haces? Querías que todos lo supieran, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Sí, sí, sí. Bueno, tal vez podemos llegar un poquito a cada vez. Sí, sí. Andas ya están muertas. Pero es que aquí en Chingados quiero escuchar un solo de batería. Es que eso es lo que sí me encabrona. Una persona como tú se deje de tratar así. De nada. Ok. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien. Es mi primera vez. No mames, Emilia. Muy bien, también vale madre si ya te cogiste 20 mil viejas. Un maguito. Además, claramente no es mi primera vez, mía. Es mi primera vez como mía. Está bien. No tenemos que hacerlo si no quieres. Podemos ir por más chelas, hablar con los amigos, bailar un rato. ¿Todo bien? Me gustas mucho. ¿Por qué lo dices como si fuera algo malo? Mi visa se vence cuando me gradué. Hizo un encuentro de trabajo antes. Tengo que regresar a Brasil. No mames, Emilia. Tú eres una chingola. Te cago. Yo esperaba algo distinto, algo más tú. Guau. ¿Eso qué significa? Triste, es como de Bambi, no sé. Era tan mala. Hago algo más personal. No un joven. Espera. Yo tengo otra. ¿Ani? ¿Le gustó tu canción? Ani. Te amo. Emilia plagió mi canción. Emilia plagió mi canción. Y aceptó tus alamos enfrente de mí. Usted está expulsada. No, Emilia. No creo, ¿sabes? ¿Qué haces así? Es que estamos conmigo. Abanderas. De todas formas, en lasię. everything we love me. Estoy concentrada porque en la silencio está presente. Lo que Chang'a desapareció de los padres de la tierra, no lo se puede suceder. No me da gak Acabar. No, 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 no. Va a ser difícil ganar así. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿No me quieres aquí? Me vas a correr de tu cuarto como cuando me corres de la escuela. No, 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 no. Esa no es mi culpa. Solo tengo una duda. ¿Vale la pena? Porque, por lo que veo, lo único que has hecho es desperdiciar tu gran oportunidad. Desperdiciar mi oportunidad. ¿Ah, no? ¿Entonces yo soy tan falsa como tú? Me tracionaste para nada. Y ahora ya estás sola. Entonces, ¿vale la pena? ¡Por qué pasa la persona! ¡Déjame la mañana! ¡No! Si me detenías como tú. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Hace tiempo he tratado de buscar a quien culpar pero ese más responsable es que yo solito me estoy quedando la vida Andy, no estás en verdad ¿Cuántas veces te tengo que pedir perdón? La cagué pero igual me importas me preocupo por ti No digas nada de qué preocuparte porque estoy de huevos Obviamente no Acabas de atender a la sobradonces Eso ya pasó Gus, digo que Casi te matan ¿Quién es que te diga la verdad? Pues tú eres tú quien casi me mata No, 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 no No, 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 no Aquí está No, yo por bajito, ¿acaso no te quedaste ya, mamá? No, Emilia. Casi muero. No. Sue quiere decirte esto antes de irme. Ya te vas. Yo solo quiero lo mejor para ti. Claramente estás cerca, mamá se hace bien. Me sentí culpable porque te expulsaron, pero ese es un problema mío o tuyo. Mami. Perdóname, por favor. En serio. Estabas por mi mamá. Aunque creo que yo también exagero un poquito, mamá. No exageraste. ¿Y ahora? ¿Por qué? Bueno, si regresamos así solo nos va a hacer más, Daniel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!